Música Yo no sé, por qué te amo tanto a ti Si solo pensando estoy, que estás junto a mí Soy veneno, sabiendo que entre tú y tú Existe un cariño, que Dios informó Música Que dicha tan grande, es saber, que te amo tanto a mi vida Con ese cariño, tan inmenso, que nació muy dentro de ti Quisiera ser para ti, como un ramo de casmín Quiero amar tus noches de ilusión Y adorarte como adoro a Dios Y volver por siempre, en tus lindas manos Mi corazón Para el cuerpo de meseros Que atiende que esta bonita es fiesta de plaza de matrimonio Música Para todos los matrimonios, con amor De parte de los valores, para sus esposas Con mucho cariño Música Yo no sé, por qué te amo tanto a ti Música Si solo pensando estoy, que estás junto a mí Música Soy feliz, sabiendo que entre tú y yo Música Música Existe un cariño, que Dios borró Música Que dicha tan grande, es saber, que te amo tanto a mi vida Música Música Quisiera ser para ti, como un ramo de casmín Música Y adorarte como adoro a Dios Y poner por siempre, en tus lindas manos Música Mi corazón Música 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 ¡Gracias!